Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la veridad, corrió la casta sin entender, parixó a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! Tetas. ¡Viva las tetas! Es más, por mí podrían venir sin culo. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir si querés morirte, y claro, obvio. El Capone para mí es un héroe, no es un delincuente, y yo te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que hizo? Agarró y tomó a aquellos que producían ese alcohol y se los vendió a los que querían. O sea, hizo una ganancia de bienestar. ¿Cómo voy a estar yo a favor de la venta de niños? Si yo, por ejemplo, dejé de comer buena comida cuando me quedé sin laburo, para mantener a mi hijo de cuatro patas, a mi perro. Ahora, ¿ahí hay un debate? Sí. En tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo, porque le gusta coleccionar brazos. Si alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? El único problema es cuando se mete el Estado en el medio. Vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. A ellos los banca el Estado para perseguir a los que piensan distinto. El problema es que está el Estado en el medio. Te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. La victoria será nuestra. Avancemos sin mierda. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! hay hombres que no buscan nada lógico si yo tuviera que elegir entre el estado y la mafia me quedo con la mafia porque la mafia tiene códigos la mafia cumple la mafia no miente y sobre todas las cosas la mafia compite no puedes intimidar los convencerlos ni negociar con ellos la única forma de terminar con la inflación en argentina es eliminando el peso porque porque el peso la moneda que pide el político argentino por ende no puede valer nada la que decida la gente la organización es inconstitucional busquemos la forma de hacer que el banco central no tenga ningún tipo de acción hay hombres que sólo quieren ver arder el mundo